Hola, buenos días a todos. Yo retraso por el cambio de sede, pero comenzamos. Nos acompañan en la mesa Carl Zebrans de la Universidad de Michigan. Nos acompaña Phil Gier, que es un líder de opinión en tecnologías para la reeducación y sobre todo impulsa mucho todos los proyectos abiertos de tecnología libre y de desarrollo en todo el mundo. Y a ver, Ian Dolphin es el presidente de la Fundación APELEO, que integra 480 instituciones para el desarrollo de la tecnología para la educación, de tecnologías innovadoras para la investigación y el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje. Nos acompaña también la doctora María Liza Zorrilla, que ya es directora de Educación a la distancia de la UAM, y Marco Antonio Bernal, director de URE, que es afiliado comercial de la Fundación APELEO. Bueno, primero que nada queremos agradecer mucho a la UAM, ser la rescatadora, honorables de este evento, que desafortunadamente ahorita a la Secretaría de Innovación del Gobierno del Estado no se le hizo importante el desarrollo de tecnologías innovadoras. No se le hizo importante que 95 de las mejores instituciones en el ranking mundial que ahorita estén presentes en este evento. Lamentamos mucho este hecho. Creemos que Cuernavaca es una ciudad de desarrollo, es una ciudad que impulsa la innovación, que impulsa la ciencia, que impulsa la tecnología, y esto se tiene que ver reflejado en todo el mundo. Creemos que esta es una oportunidad muy fuerte de nosotros compartir y colaborar todas nuestras experiencias para crecer juntos, ir juntos en un nuevo camino innovador para la investigación y para la enseñanza aprendizaje. Bueno, entonces, vamos muy retrasados, no los interrumpo más, y los dejo con unas palabras de la doctora Sorrín. Thank you very much for coming, all the participants. Sorry for not to be playing out. But we want to thank that you are here for a third time. This is the third Congress. The last was in Puebla, and the first one was in Adelman. And it's a pleasure that all these people is helping us to bring this innovation to Latin America. Latin America is the only one continent that has no institutional affiliates to this important foundation, the most important foundation for education, for innovation, and for technology. So, be welcome, and thanks for coming, and for all you are doing for Latin America. Hola, muy buenos días. Bueno, primero que nada, estoy aquí en representación del rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que es el doctor Alejandro Vera Jiménez. Él se disculpa por no estar presente en este día para inaugurar el evento, porque tenía otros compromisos ya agendados con bastante anticipación, pero bueno, me ha designado para representarlo en mi calidad de directora general de Educación Multimodal de la UAM. Bueno, pues como la representante de la universidad, primero que nada, pues darles la bienvenida y decirles que estamos muy contentos de que estén aquí realizando este evento tan importante. Y bueno, pues la universidad desde hace varios años está muy interesada en el tema de las tecnologías educativas y de la innovación. Entonces, pues hemos acogido con mucho entusiasmo este evento y esperamos que sea de provecho para todos los asistentes. Entonces, bueno, pues para ya no retrasar más la agenda de la reunión, si gustan ponerse de pie para que declaremos inaugurado el evento, por favor. Entonces, bueno, pues en la ciudad de Cotnavaca, Morelos, siendo las 9.50 de la mañana, se va a ver lo que está bien, declaro formalmente inaugurado los trabajos de apereo 2014, deseando que sean fructíferos y de mucho beneficio para todos los participantes. Muchas gracias. 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 Gracias.